¡Shalom! ¡Shalom! Estamos extraordinariamente felices de poder anunciar una gran primicia para todos nuestros estudiantes, para todos nuestros amigos que nos siguen por todas las redes sociales alrededor del mundo. Así es, una primicia de un gran proyecto sobre el cual hemos venido trabajando durante meses y que finalmente está ahora disponible para todos. Se trata nada más y nada menos que de la versión hebraica Hassofei Hamalhutit Lebeid David, conocida como el código real. Ahora disponible de forma digital con la última versión realizada a esta magnífica tarea justo al alcance de tu teléfono Android y muy pronto también para Apple. Con esta versión digital del código real, seremos más responsables y amigables con el medio ambiente, protegiendo nuestra flora. Así es, y no solamente eso, Hany, sin los problemas de los permisos aduaneros, los costos exorbitantes de envíos, demoras en las entregas, pérdidas, daños, etc. Así es, la maravilla textual del código real. Ahora podrás llevarlo donde quiera que vayas sin los inconvenientes de espacio en la maleta, peso en tu equipaje o ediciones agotadas. Una maravilla de la nobleza de la tecnología en tu teléfono digital o tablet al servicio de la redención. Lamentablemente, algunos piratas cibernéticos han plagiado la primera edición del código real. Y se envían copias en PDF de forma subversiva a mucha gente quienes caen en la trampa de recibir este tipo de piratería digital que no es otra cosa que el robo de la propiedad intelectual y una violación del mandamiento que dice, no robarás. Y más lamentable aún, Hany, que personas que se dicen creyentes, sean cristianas, sean justos de las naciones, o Jehudín, violen los principios más elementales de la honestidad, de la honradez. No solo para enviar cosas robadas, sino también para recibir cosas robadas. Mis amigos, tanto el que envía algo robado como el que lo recibe, ambos violan el principio bíblico de no robarás. Por eso es importante que si alguien te ofrece una copia del código real en PDF, sepas que es robada. Y no solo no la recibas. Para evitar hacerse cómplice. Así es, sino que lo informes a todos tus amigos y a las autoridades locales y de esa manera dejemos fuera a los piratas cibernéticos que viven destruyendo nuestras naciones. Algunos piensan que recibir o enviar una copia digital no autorizada del código real en PDF, por ejemplo, no es nada malo, no es nada malo y no estoy cometiendo ninguna violación. Mis amigos, hacer una copia digital de cualquier libro, no solo del código real, de cualquier libro, sin la autorización legal emitida por el autor o la editora, es simplemente robo. No tiene otra palabra, es robo, penado por la ley de Dios y de los hombres. Y no queremos que tú seas víctima de esos piratas sin escrúpulos que viven robando el derecho a la propiedad intelectual de los que nos esforzamos por años y años de trabajo para ofrecer un producto que sea confiable, útil, repleto de información para aquellos que lo adquieren de forma legítima. Es importante también poner de sobreaviso a nuestros estudiantes, amigos y amigas por todo el mundo iberoamericano que estos piratas digitales son también hackers profesionales, que después de que la gente recibe esas ofertas de robo digital siguen robando la información de estas personas que hacen clic y aceptan estas ofertas tentadoras diciendo que es gratis, supuestamente, cuando en realidad, aparte de ser un robo de la propiedad privada, es una manera de seguir robando a la gente incauta que cae en esas trampas del mundo cibernético moderno. No seas tú uno de esos. Vamos a combatir juntos la corrupción y crear un cerco de protección alrededor de los valores que nos ha enseñado, primeramente, nuestra Sagrada Torá y que hemos recibido de nuestro amado Rabino, que es ser kosher, legítimos, para que podamos tener esta información de manera apropiada. Así es. Ahora puedes adquirir de forma segura y legítima, como tú decías, kosher, legítima. Ok. Puedes recibir tu versión digital del Código Real del Hassofén Jamal Putí, con la última edición, con más comentarios, con un fácil y novedoso sistema que te va a permitir buscar rápidamente palabras claves y otras bondades que harán de tu lectura y estudio del Código Real, no solo algo instructivo, como siempre, sino ameno e incluso divertido. A todas mis amadas mujeres virtuosas que nos siguen día tras día y semana tras semana, les invito a adquirir esta Sagrada Herramienta de Estudio que hemos estado esperando por tanto tiempo y sobre el cual hemos venido trabajando por horas y horas, semanas tras semanas, hasta tenerlo disponible por fin para todos ustedes. Ya puedes descargar y tener contigo, de forma casher, legítima, permitida, como manda el Eterno. ¿Qué cosa? La última edición del Código Real en APP. Mis amigos, como editor general de este gran proyecto de la versión hebraica, Hasofén Jamás Mutile de David, la versión hebraica del Nuevo Testamento. Les doy la bienvenida a la más avanzada versión tecnológica del Código Real, ahora disponible digitalmente en el sistema Android y muy pronto también en Apple. Así es. Gracias por hacer posible que juntos logremos grandes cosas para el bien de muchos. Gracias por adquirir esta magnífica herramienta de estudio bíblico al alcance de tu mano. Tu versión digital del Hasofén Jamás Mutile de David, del Código Real en un simple clic en tu teléfono o tablet. Ahora podemos dar a conocer las enseñanzas de nuestro amado Rivi Yeshua, mucho más rápido a miles y cientos de miles de personas enviándoles el link para que ellos también lo adquieran y se beneficien de la riqueza espiritual escondida en nuestro noble Código Real. No es simplemente un libro más al alcance de muchos, no es un libro más. Son las palabras de vida eterna, de vida eterna de nuestro Santo Maestro. Teniendo en cuenta su trasfondo hebraico para la redención del mundo. Cada vez que nos ayudas a que otros adquieran también esta versión digital del Hasofén Jamás Mutile de David, aceleramos la redención y aceleramos el retorno de nuestro Rivi Yeshua. Juntos podemos hacer lo que separados es imposible. Shabbat Shalom mis amigos, iniciamos esta semana con el favor de Dios Altísimo, el estudio del segundo libro de Moshe Rabenu, el libro de Shemot, conocido en el mundo occidental como Éxodo. El texto comprende el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. El título de la parasha proviene, como casi siempre, de los primeros versos, del primer pasuk de cada capítulo. Y en esta ocasión, Shemot, o Éxodo 1, 1, es el texto que contiene el nombre de nuestra parasha. El texto dice de la siguiente manera. Quiero decir, los nombres de los Israel que vinieron a Egipto, o que entraron en Egipto con Yaacov, con la familia de Yaacov. De modo que Mizraimah el Yaacov, Ish ubeitovahu, indica toda la descendencia de Yaacov, todos los hombres casados que vinieron con su familia y entraron a Egipto. Así que, nuestra parasha inicia recordándonos los nombres de los hijos de Yaacov y de ahí el título de Shemot, nombres. Cuando los sabios que tradujeron por segunda vez en la historia este segundo libro de la Torah al griego, para la época de los Ptolomeos, siglo III, antes del nacimiento de Yeshua, vertieron Shemot al griego como Éxodo. Y es por eso que es el nombre más popular que tiene en nuestro segundo libro de la Torah. Y digo por segunda vez porque la versión griega de las Escrituras, conocida como la versión 70, no fue la primera vez que se tradujo la Escritura. Según el Midrash, cuando el Eterno nos entregó la Torah en Sinaí, los ángeles la tradujeron oralmente y de forma simultánea al idioma de las 70 naciones que existían para entonces. Lastimosamente, no tenemos las copias de esas 70 traducciones. Pero por lo menos eso es lo que nos dice el Midrash. Así que la versión alejandrina es la segunda versión, no la primera en este sentido. En todo caso, fueron los sabios judíos para el siglo III, antes del nacimiento de Yeshua, los que nos tradujeron este libro de Shemot al griego como Éxodo. Sin embargo, el nombre hebreo es Shemot. Nombres, como dije, en referencia a la relación de los nombres de los hijos de Yaacov que descendieron a Egipto. ¿Cuántas personas descendieron con Yaacov a Egipto? ¿Cuántas personas descendieron con Yaacov a Egipto? Bueno, el texto masorético utilizado en la mayoría de las traducciones bíblicas modernas afirma que descendieron a Egipto con Yaacov un total de 70 almas, es decir, 70 nombres, 70 personas. Shemot, capítulo 1, verso 5, en el texto masorético, dice de la siguiente manera. En otras palabras, todas las almas que descendieron de Yaacov fueron 70 almas y se hace subrayar por el editor que Yosef estaba en Egipto. Bueno, esto nos presenta un tremendo desafío textual, porque en memorias apostólicas, en memorias apostólicas, se nos dice otra cosa. Capítulo 7 de Memorias Apostólicas dice de la siguiente manera. Y Yosef, enviando un mensaje, mandó llamar a Yaacov, su padre, y a toda su parentela. En total, 75 personas. 75 personas. Así que, Jani, tenemos un problema textual acá. El Código Real dice que fueron 75 personas las que descendieron con Yaacov a Mizraim. Mientras que el texto masorético afirma que fueron 70 personas. Ya he mencionado cómo muchos utilizan este tipo de aparentes contradicciones textuales para socavar la integridad del Código Real, afirmando que cita mal las Escrituras y que, por tanto, el Código Real no es un documento confiable. Lo que no dicen a las personas es que no existe una sola fuente textual hebrea para el Tanakh en sentido general y para la Torah de Moisés en sentido particular. Lógicamente, los sabios judíos que tradujeron al griego por primera vez en la historia los libros atribuidos a Moisés Rabenu, no vertieron aquí 75 personas porque se les ocurrió, sino porque el texto hebreo que tenían delante y del cual tradujeron a la lengua griega no decía 70, sino 75. Y, obviamente, Esteban, en memorias apostólicas, no está citando de memoria el texto hebreo, luego conocido como texto masolético, sino está citando de memoria el texto hebreo traducido por los sabios judíos en la famosa versión 70 que les mencioné. Y este texto hebreo del cual tradujeron los sabios judíos en Alejandría no tenía el número 75, sino el número 70. Vamos a ver qué nos dice la 70 en este texto de Génesis 46.20. Según la 70, la versión 70, esto es lo que dice. A Joseph, en la tierra de Egipto, le nacieron hijos, Manasés y Efraín, que les dio a luz a Zenad, hija de Potifera, sacerdote de Hierópolis. Y a Manasés le nacieron hijos, que le dio a luz la concubina Siria Makir. Y Makir engendró a Galad. Y los hijos de Efraín, hermano de Manasés, Sutalaam y Taam. Y los hijos de Sutalaam y Ten. Bueno, aquí tienes los cinco nombres adicionales. ¿Quiénes son? Son los descendientes de Manasés y de Efraín. En el texto masorético, los descendientes de Joseph son solo sus hijos, Manasés y Efraín. Y por ello cuenta solo 70 almas. Mientras que en la 70, Manasés y Efraín tienen cinco descendientes. Manasés tiene un hijo, que es Makir. Tiene un nieto, que es Galad. Y Efraín tiene dos hijos, que es Sutalaam y Taam. Y un nieto, que es Edem. Total, cinco más que los mencionados en el texto masorético. ¿Qué pasó entonces que el texto masorético, que sigue la mayoría de las versiones hoy día, tiene 70? Y el texto hebreo, que sirvió de base textual a la versión 70, tiene 75. Está clarísimo, clarísimo, que la versión de las 70 refleja la forma original de la lista, tanto para los descendientes de Joseph como para los de Benjamin. En fin, los escribas que nos legaron el texto masorético tradicional y que es el más popular, fueron elaborando el texto, preocupado, lógicamente, por los problemas cronológicos presentados por esta lista, en su contexto actual del Génesis. Y este escriba, o estos escribas, para resolver el problema textual, que es evidente, editaron el texto, no contaron los hijos y los nietos de Manasés y Efraín, cambiaron a todos los descendientes de Benjamin en hijos, ajustaron el número total de descendientes de Jacob que llegaron a Egipto de 75 a 70. De modo que, el texto masorético refleja una tradición cuyo número es 70, mientras que el código real refleja otra tradición cuyo número es 75. Por supuesto, te vas a preguntar, ¿cómo pueden ambos textos estar bien si uno dice 70 y el otro dice 75? Es simplemente el hecho de que la base textual procede de diferentes tradiciones, diferentes maneras de contar a las personas. Lo importante y medular no es si fueron 70, como afirma el texto masorético, o 75, como cita Esteban en el Código Real, lógicamente, memorizando las 70, sino que tanto Jacob como todos sus descendientes, y eso es lo medular, entraron en Egipto y se aceptaron en Egipto al llamado de Joseph. Pero digo esto para que no te vayas a dejar engañar por los aborcionistas de la redención que se la pasan buscándole siempre, como decimos popularmente, la quinta pata al gato, para manchar y respetar, desacreditar, desprestigiar, si fuese posible, el código real. Y una vez que caes en la trampa, comienza la segunda ronda de ataque contra Yeshua como Mesías. Porque, ¿cómo vamos a creer que Yeshua es el Mesías si las fuentes textuales de donde su conocimiento nos llega no son confiables? Así que, no vamos a soslayar eso, sino enfrentarlo correctamente, de forma histórica y académicamente plausible, para que tu fe esté fundamentada en la ciencia de la Torah, en la ciencia del código real, cuya fuente suprema es Dios Altísimo. ¿Tiene inconsistencias el código real? Sí las tiene. ¿Tiene inconsistencias el Tanakh, la Torah, la Biblia hebrea? Sí las tiene también. Si vamos a desechar esta colección de escritos que llamamos Azovenja Malhutí, el código real, porque contiene inconsistencias y contradicciones, tendríamos que desechar también lo aleno, el Tanakh y la Torah de Bocerabeno, porque tiene inconsistencias y contradicciones también. Mis amigos, estas inconsistencias e incluso contradicciones no afectan para nada el mensaje inspirado de las Escrituras, mucho menos su normatividad para el hombre del siglo XXI. Lo que sucede es simplemente que la mayoría de la gente no sabe cómo acercarse a las Escrituras para tratar esas incongruencias. La mayoría de la gente no tiene los modelos apropiados de acercamiento a las Escrituras para tratar estas discordancias y darles el sentido apropiado a la hora de estudiar una colección de libros que dista de nosotros miles de años. Y para muestra un botón, en nuestra Parashah Shemot, en nuestra propia Parashah Shemot, la Torah, la Torah relata cómo el faraón, obsesionado con la creciente amenaza que representaban los esclavos hebreos en su país, ordenó que todos los niños recién nacidos fueran arrojados al Nilo. La madre de Moisés trató de esconder a su hijo recién nacido de las autoridades, pero después de tres meses decidió hacer un movimiento desesperado. Lo colocó en una caja de madera especialmente preparada que luego flotó por el río Nilo con la esperanza de que algún alma compasiva pudiera salvarlo. Y así fue. Nada menos que la propia hija del faraón tomó al bebé y lo adoptó como suyo propio. Es de esa manera nada convencional que el bebé Moisés creció dentro de la corte real. Sin embargo, en cierto momento, nos dice nuestra Parashah, Moisés salió, dice así la Parashah, Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Vamos a mirar el texto en Shebel capítulo 2, verso 11. Dice así. Bayehi bayamim hachem. Es decir, aconteció en aquellos días, crecido ya Moisés, bayigdal Moshe, crecido Moshe, salió, mira bien cómo dice el texto, Salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio, vio a un egipcio, maqué, ish y brí, golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Observa que el texto nos dice que en un punto determinado de la vida de Moisés, criado en el palacio del faraón, le vino el deseo de visitar a sus hermanos. ¿Cómo, cómo es posible que esto sucediera? Moisés es un niño criado en la corte del faraón, de hecho fue educado para ser el próximo faraón de Egipto. Moisés es uno que vive muy lejos del pueblo hebreo. Moisés es un aristócrata, alguien que pertenece a una clase superior, muy distante del resto, de la plebe, de la muchedumbre, de la gente sin letra. Moisés está mirando a un grupo de esclavos flacos, enfermizos, desfigurados por la esclavitud, totalmente desaliñados, ensuciados. Y es aquí que la Torá nos dice que Moisés los vio como sus hermanos. Los vio como sus hermanos. No solamente pensó, mira de dónde Dios me sacó o mira de dónde yo vengo, como tampoco, wow, esta es mi gente. No, no, más que eso. Dice el texto que dijo, estos son mis hermanos poniéndose en el mismo nivel que ellos y a ellos en el mismo nivel que él. Mis amigos, a todas luces, esto es una incongruencia social. Incongruencia social. Sin embargo, el hecho de que tenemos una incongruencia aquí no afecta para nada el mensaje de Shemot que quiere dar al pueblo hebreo antiguo para que supieran de sus orígenes. Y siguiendo con este ejemplo, nuestra parasha nos cuenta que Moisés tuvo que irse al exilio para establecerse en Madian. Allí se casa con la hija de Jitro, un sacerdote pagano del lugar. Moisés se casa con una mujer idólatra, no hebrea. Y esto es otra inconsistencia. ¿No conocía Moisés la historia de aquellos que llamó a sus hermanos? ¿No conocía la historia de Abraham enviando a su siervo Eliezer con diez camellos cargados de mercancía para buscar esposa para su hijo Isaac con tal de evitar que Isaac se casara con una extraña? ¿No conocía que Yaacov viajó cientos de kilómetros para buscar una compañera de la propia familia? ¿No conocía lo terrible que fue para Isaac y Ridcá que su hijo Esab se casara con una cananea? ¿Cómo pudo Moisés que llama a los hebreos esclavos en Egipto mis hermanos casarse con una mujer idólatra y nada menos que la hija del sumo sacerdote del lugar? Eso es una total incongruencia Sigue embargo sigue embargo el hecho de que tenemos una incongruencia que no afecta para nada no afecta para nada el mensaje que Shemot quiso dar al pueblo hebreo antiguo para que sepa de donde viene su libertador y continuando con nuestra parasha más incongruente aún es el hecho de que lejos del peligro Moisés puede volver a mirar hacia el futuro sin problemas no tiene la menor intención de hacer algo por aquellos que llamó sus hermanos está feliz con su mujer está feliz con su suegro es un hombre influyente querido respetado inmensamente rico Moisés está feliz fuera de Egipto fuera de los problemas de sus hermanos tiene mujer tiene trabajo tiene casa tiene abrigo de qué preocuparse ahora esto es totalmente incongruente con el relato de su encuentro con aquellos que llamó sus hermanos preocupándose de su estado y más incongruencias aún Moisés decide dedicarse al pastoreo de ovejas pastoreo de ovejas mis amigos pastorear un rebaño es un trabajo en aquella época el pastoreo de los rebaños era un trabajo para los niños era un trabajo para los adolescentes como el jovencito David en los días del profeta Samuel qué hace Moisés pastoreando ovejas si ese es un trabajo para muchacho y él no es para nada un muchacho por supuesto el Midrash que nos ayuda a llenar estos espacios vacíos que muchas veces nos presenta la Torah nos dice que los rebaños de Gitro suegro de Moisés eran tan numerosos que se necesitaba alguien fuerte que fuese capaz de llevarlo más allá del desierto es decir más allá de la comarca habitual de la playera común cercana a la tienda de campaña de Gitro en otras palabras los rebaños del rico suegro de Moisés eran tan numerosos que alguien tenía que moverlos y pastorearlos a algún lugar más distante que fuese lo suficientemente amplio para las muchas ovejas de Gitro no olvidemos que para la época de Moisés tus rebaños eran lo que es para ti hoy tus cuentas bancarias mientras más ovejas tenías más grandes eran tus cuentas bancarias y más influyente y respetado eras Moisés inteligentemente se casa con la hija favorita del hombre más rico del lugar es decir se convierte en el heredero de las acciones de Apple y de Amazon de aquellos días no pensando para nada sus hermanos esclavos en Egipto esto es totalmente una incongruencia textual pero esto no afecta para nada la intención del escritor o editor del texto ni su inspiración y autoridad porque el objetivo era mostrar a los destinatarios originarios de donde procedía y como fueron las cosas que llevaron finalmente a la liberación de la esclavitud egipcia siguiendo con nuestra parasha Dios llama a Moisés desde una zarza ardiente y le dice que debe regresar a Egipto y llevar a los egipcios el mensaje de libertad para el pueblo para el pueblo hebreo y a esto Moisés responde quien soy yo para ir al faraón y liberar a los israelitas de Egipto quien soy yo eso es otra incongruencia imagínate este hombre Moisés que previamente estaba totalmente comprometido con el dolor y angustia de los que llamó sus hermanos y que incluso mata a un egipcio para proteger a un hebreo que pareciera ignorar ahora por completamente este asunto cuando tú lees estas cosas en la frase pareciera que tenemos dos Moisés el primero es un hombre identificado con su pueblo con un tremendo sentido de responsabilidad social económica y política por el estado de sus hermanos y el segundo es un Moisés totalmente ajeno a este dolor diciéndole a Dios mismo quien soy yo y mucho más desafiante aún que Dios le diga tú eres tú eres mi candidato ideal para esta tarea yo Moisés te cuidé te protegí cuando eras un bebé totalmente vulnerable flotando en una cajita de madera por el río del Nilo yo Moisés fui quien movió a la hija del faraón para adoptarte como su hijo yo Moisés yo mismo te introduje dentro del palacio del faraón yo te hice crecer en la corte real te hice un brillante estadista yo te formé en lo mejor del conocimiento de los egipcios la lengua egipcia es tu lengua materna conoces todos los pasillos del palacio del faraón conoces todas sus costumbres conoces todos sus trucos para mantenerse en el poder los egipcios te respetan preguntan por ti eres el más sabio de todos los que se presentaban en la corte del faraón como es que me dices quien soy yo quieres decirme con eso esto desde el punto de vista de Dios es entendible pero desde el punto de vista de Moisés es otra situación completamente diferente si nos ponemos en los zapatos de Moisés tal vez podríamos comprender mejor lo que está hablando piensa en esto Moisés está enfrentándose a una elección tiene que tomar una decisión trascendental en su vida que cambiará todo su destino por un lado ignorando el llamado de Dios ignorarlo completamente mantenerse cómodo en su nuevo entorno con su suegro rico con su mujer ahora sí con sus hijos con toda su familia sus nuevos amigos en Madiá tiene trabajo tiene seguridad económica es querido y respetado por todos su zona de confort no podría ser mejor y por otro lado escuchar la voz que salía de una salsa que allí no se consumía dejar todo su mundo de seguridad todo su mundo de abundancia todo su mundo de tranquilidad y lanzarse a una misión imposible con Tom Cruise en The Mummy y desenterrar la antigua tumba de Amanet la princesa egipcia atrapada bajo las pirámides demasiado peligrosa demasiado riesgosa la misión y ahí tiene delante su encrucijada existencial ignoro la voz o la escucho mis amigos todos nosotros en algún momento de nuestras vidas somos confrontados también con situaciones así donde tenemos que movernos a la derecha o a la izquierda salir o quedarme ponérmela o no ponérmela aceptar o rechazar la oferta Moisés tiene que mirarse a sí mismo y preguntarse muy seriamente ¿es esta la persona que realmente yo soy? ¿es aquí donde ahora me encuentro donde yo quiero pasarme el resto de mi vida? ¿hay algo diferente para mí? ¿esto que tengo lo es todo? ¿esto que hago lo es todo? ¿hay algo más? ¿hay algo diferente? Moisés tiene que responder pero necesita tiempo y buscando ganar tiempo inventa todo esto de que no puede saber ni siquiera el nombre de Dios mucho menos ir en nombre de alguien que no conoce su nombre y enfrentar nada menos que el faraón y Dios le dice Eie Asher Eie Eie Asher Eie yo soy el que soy por supuesto vas a ver como los teólogos se rompen la cabeza tratando de sacar sus conclusiones de lo que esta frase significa cuando la cosa más simple es como aprendí de mis rabinos en mis días de estudiante como fue enseñado por David Friedman Shelita mi gran maestro de Talmud la cosa más simple es recordar que se trata de un idioma de una forma cultural del hebreo antiguo para decir a Moisés ocúpate de tus cosas Moisés y no estés metiendo la nariz en estos misterios y no es nada nuevo es nada nuevo decía decía el rabino Friedman que en paz descansa en el canadén lo mismo le pasó a Jacob cuando le pregunta al ángel con el cual luchaba como te amas déjame conocer tu nombre y Dios le responde que te importa eso por qué preguntas por mi nombre como diciéndole no es asunto tuyo meterte en estas cosas y de nuevo le sucede a Manoah cuando como Moisés pregunta por el nombre de Dios y el ángel le responde de la misma manera por qué te metes en estas cosas por qué preguntas por mi nombre que es secreto yo soy el que soy o mejor aún yo soy el que seré no te interesa en estas cosas lo que tiene que interesarte es la misión a la cual te envío y ahora viene otra incongruencia textual Moisés esto es lo que le vas a decir a los israelitas yo soy o yo seré me he enviado a vosotros Moisés esto es lo que debes decirle a los israelitas yo seré me he enviado a ustedes ahora trata de imaginarte que alguien venga a ti y te diga yo seré me ha enviado con un mensaje o yo seré el que seré te envió ¿quién es yo seré? ¿cómo podrían entender los esclavos israelitas que un tal yo soy o seré sería su Dios quien lo sacaría de Egipto? de modo que tenemos inconsistencias e incongruencias en el código real como las tenemos en la Torah y en el resto del Tanaj no te dejes impresionar y mucho menos engañar por los aborcionistas de la redención que se la pasan buscándole siempre la quinta pata al gato para manchar y respetar desacreditar y despretejiar si fuese posible el código real ¿tiene inconsistencias el código real? si las tiene ¿tiene inconsistencias el Tanaj la Torah la Biblia Hebrea? si las tiene también si vamos a desechar esta colección de escritos que llamamos Azobén Jamal Jutí el código real porque contiene inconsistencias y contradicciones tendríamos que desechar también los alenos el Tanaj y la Torah de Moshe Rabenu porque tiene inconsistencias y contradicciones también estas inconsistencias e incluso contradicciones no afectan para nada no afectan para nada el mensaje inspirado de las escrituras ni su normatividad tanto para los destinatarios originarios como para el mensaje que también tiene para nosotros en el siglo XXI aunque no fuese escrita directamente para nosotros lo que sucede es simplemente que la mayoría de la gente no sabe cómo acercarse a las escrituras para tratar estas incongruencias no sabe cómo acercarse a las escrituras para manejar estas contradicciones y darle ese sentido apropiado a la hora de estudiar una colección de libros que dista de nosotros por miles de años es por tal razón que seguimos insistiendo en la importancia de estudiar académicamente las escrituras para que nadie pueda luego moverte de tu lugar por mostrarte incongruencias y contradicciones ¿por qué? porque ninguna de estas cosas afecta la inspiración de las escrituras ni nuestra confianza en la normatividad de las escrituras si sabemos cómo acercarnos a las escrituras y cómo estudiar las escrituras sobre todo los textos difíciles de las escrituras tanto del Tanaj como del Código Real mira el caso de Hasofen Hamalhutí mira el caso del Código Real hemos venido trabajando por casi dos años mi esposa y yo la Rabanit Yehudit hemos venido trabajando por casi dos años en un formato digital del texto del Código Real para prepararles la versión más completa posible con los mejores comentarios posibles de modo tal que tu estudio del Código Real y especialmente de los dichos y discursos de nuestro Rivi Yehuda sean lo mejor entendibles para nosotros en el siglo XXI y es por eso que te hemos anunciado la primicia de esta maravillosa herramienta tecnológica que te pone todo el Código Real y sus notas y comentarios al alcance de tu mano con un solo clic en tu teléfono celular o en tu tablet favorita mediante el sistema APP y de esta manera podrás moverte muchísimo más rápido en la lectura en los comentarios en las notas explicativas que te van a permitir estudiar mejor y comprender mejor el texto que tienes delante y sobre todo los textos difíciles que tenemos en el Código Real y son precisamente los textos más difíciles los más importantes hay textos en la Torah y en el Código Real que nos quitan el sueño y que molestan al hombre del siglo XXI textos incluso que nos confunden nos desafían para luchar con ellos y tratar de comprenderlos y como dice el refrán popular para muestra un botón y te comparto no uno sino varios botones primero ¿cómo explicarle al hombre del siglo XXI que Dios ordena la muerte de todos los habitantes de una ciudad incluso de una región incluyendo hombres mujeres ancianos y niños ¿cómo explicamos eso? Segundo ¿cómo pudo Yeshua por ejemplo que es la encarnación del amor decir a sus estudiantes que si querían seguirlo debían aborrecer a su familia a sus padres a sus hermanos aún sus propias vidas ¿cómo pudo decirle Yeshua a sus hermanos judíos de sus días ustedes son hijos de Satanás y los deseos de vuestro padre el Satán quieren hacer? ¿no es esto antisemitismo de la peor clase? ¿no han sido precisamente palabras como estas las que han levantado tanto odio y persecución contra el pueblo judío? ¿cómo puede Yeshua ser considerado el Mashiach por su propio pueblo cuando pareciera que Yeshua lo está llamando hijos de Satanás? ¿qué significa esto? ¿cómo podemos explicar por ejemplo que Yeshua la encarnación de la bondad la encarnación de la misericordia de Dios le diga a una madre cuya hija se le está muriendo y le pide su ayuda no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perritos ¿cómo pudo Yeshua de alguna manera apoyar la esclavitud diciéndole a sus estudiantes el que quiera ser el primero de ustedes sea el esclavo de todos? ¿o cómo pudo el Rabino Shaul en nombre del Ribi apoyar también la esclavitud en sus días escribiendo que ustedes esclavos obedezcan a sus amos en todo con temor y tembló en vez de decirle no acepten más el yugo de la esclavitud rebelense contra eso porque si Mashi ha venido les ha traído libertad y más todavía socialmente importante como el apóstol Pablo el más versado estudiante de Yeshua pareciera ser digamos hoy día un antifeminista diciendo que la mujer cae en la congregación porque no le permite hablar en público sino que guarde silencio y se mantenga sumisa y si quieres saber algo que le pregunto a su marido en su casa pero en público que guarde silencio ¿te imaginas decirle a las mujeres en nuestro tiempo que tienen que cerrar sus labios y guardarse sus comentarios porque no les está permitido hablar en público? todas estas palabras que encontramos tanto en la Torah como en los profetas como en los salmos como en el código real son difíciles de procesar requieren el conocimiento apropiado de los modelos de acercamiento a las escrituras que nos permitan comprender realmente de qué se está hablando y cuál es el mensaje que se preserva incluso para nosotros en pleno siglo XXI y todo esto es posible porque tenemos las herramientas académicas para lograrlo pero requiere de nuestra parte la firme decisión de estudiar esto de analizarlo de forma profesional académica científica y ahora estamos poniendo al alcance de cada uno de ustedes esta magnífica oportunidad de estudiar así las escrituras y descubrir que todos estos textos difíciles de procesar de comprender son precisamente los más interesantes y los más relevantes incluso para nosotros en la modernidad de modo que cuando nuestra para allá afirma que son 70 las personas que entraron con Jacob a Egipto y el código real dice 75 personas en el fondo no hay contradicción no hay discrepancias no hay incongruencias lo que es falta de información falta de conocimiento de cómo acercarnos a las escrituras para descifrar la grandeza de su mensaje también para nosotros creo que es suficiente por hoy creo que estás de acuerdo conmigo que estudiar la Torah de forma académica es es un imperativo para nuestra generación y creo que mejor ocasión para tomar esa decisión que hoy no podría existir para ti vamos a concluir la clase y para ello quisiera llamar tu atención a una realidad importantísima que es preservada aquí en nuestra Parashah y a la cual hice mención como de paso y posiblemente no nos dimos ni cuenta de la importancia que tiene pero lo voy a lo voy a volver a mencionar y explicar un poquito más ampliamente recuerda que al principio de la clase dije que en nuestra Parashah Shemot la Torah la Torah relata como el faraón obsesionado con la creciente amenaza que representan los esclavos hebreos en su país ordenó que todos los niños fuesen lanzados al río Nilo ¿qué es lo que tenemos aquí? lo que tenemos aquí es un imperio mundial preocupado por la sobrepoblación que podría traerle serios problemas políticos y económicos a todo su imperio la solución la solución eliminar a las personas mediante un programa asistido de exterminio masivo mediante el trabajo forzado el faraón estaba preocupado por la sobrepoblación en su imperio y cada vez que los gobernantes de las naciones quieren tomar más control inventan algo que justifique imponer más control y más control sobre la gente nunca olvides eso los faraones los dictadores los que buscan siempre es control sentirse que ellos están en control que tienen el control de cada persona en sus manos que ellos son los que deciden quien vive y quien no vive quien come y quien no come quien sale y quien no sale de mi reino esto es lo que hizo el faraón y que vemos en nuestra para allá vamos a dejar una ventana abierta ahí por unos minutos y vamos a abrir otra pero de nuestro tiempo en 1981 Jacques Attali un economista y teórico social quien llegó a ser consejero del presidente francés Fran Mitterrand en 1981 hasta 1991 y además primer director del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo hasta el año 99 escribió lo siguiente en el futuro será cuestión de encontrar la forma de reducir la población empezaremos por los más viejos porque en cuanto supera los 60 65 años el hombre vive más de lo que produce y le cuesta caro a la sociedad este fue el problema del faraón en nuestra parasha tenía miedo a la sobrepoblación israelita y diseñó un plan para reducir su población mis amigos esto pasó 4000 años atrás el faraón imponiendo un sistema de reducción de la población de sus días después de reducir la población entre los miembros mayores de la sociedad los centrados en la tercera edad ¿cuál sería el próximo paso? según Atali en su libro nos dice y cito primero los viejos y luego los débiles y luego los inútiles que no aportan nada a la sociedad porque cada vez serán más y más y sobre todo finalmente trataremos con los estúpidos padre mío 1981 ¿cómo lograr esto? según este sociólogo investigador economista Atali mediante la implementación entre otras cosas de una agenda mundial donde se acepte la eutanasia por piedad así que verás cómo la eutanasia será tema obligado en tu país en tus senadores en tus congresistas verás toda una campaña social lanzada para que la gente lo acepte sin protestar mis amigos la idea de la eutanasia no es nada nuevo el faraón eligió ya este método solo que en vez de utilizar la tecnología moderna que no estaba a su alcance utilizó a los cocodrilos del río Nilo pero el principio es el mismo verás cómo envolverán a nuestras naciones con publicación con más publicación con promociones más promociones propaganda más propaganda haciendo de la eutanasia la respuesta más apropiada al dolor humano es decir le harán creer a la gente que por su propio bien lo mejor será elegir su muerte por piedad por supuesto tú no puedes ir hoy día a los medios sociales y anunciar que se ejecutarán campañas de eutanasia pero la propaganda será hacerle creer a la gente que es bueno y propio apropiado bueno para ellos ¿tenemos antecedentes modernos de esto? sí lo tenemos lo tenemos la Alemania nace en el siglo XX esta fue la lógica que imperó sobre los médicos alemanes en los días tenebrosos que llevaron al poder Adolfo Hitler y que finalmente se transformó en el holocausto que quitó la vida vía eutanasia o homicidio por piedad a más de 4 millones de nuestros hermanos judíos en Europa y la segunda guerra mundial pero no ignoremos este hecho Hitler no creó la idea la usó de ideas preexistentes ¿dónde estaba esa idea? en los médicos alemanes la lógica de los médicos alemanes de aquella generación antes de Hitler llegar al poder fue es mejor eliminar mediante la dignidad de la vida humana que no puede ser costeada médicamente a los más enfermos y utilizar ese recurso para salvar a los menos enfermos y con mayores probabilidades de sobrevivir y basados en ese mismo principio de morir dignamente en Holanda por ejemplo solo en el año 2012 más de 4.000 ancianos fueron privados de su vida contra su voluntad no solo esto según los reportes ofrecidos por Wesley Smith abogado que representa The International Anti-Euthanasia Task Force reveló que más de 1.900 médicos holandeses aplicaron el principio de una muerte digna a más de 10.000 personas que no lo pidieron pero que a juicio de los médicos estaban sufriendo mucho y merecían una muerte más digna ¿te imaginas? ¿te imaginas esta situación en pleno siglo XXI? El reporte demostró que médicos holandeses aplicaron sobredosis de morfina a más de 4.000 pacientes sin su consentimiento solo porque los médicos armados con el concepto de muerte digna consideraron que estaban sufriendo demasiado y que lo mejor era terminar con sus vidas recuerda que en 1981 una generación posterior a los médicos alemanes que asesoraron a Hitler el señor Attali consejero de uno de los presidentes europeos más importantes del siglo XXI afirmó que la estrategia sería hacerle creer a la gente que es por su propio bien ¿qué es esto? es simplemente una estratagema para dejar una puerta abierta de forma secreta para luego no hacer otra cosa que cometer asesinato en aras de reducción de la población para el faraón de Egipto como se deduce de nuestra para allá una población demasiado grande era un serio problema económico y político que había que resolver y la manera de hacerlo fue eliminando a los que eran más peligrosos para su sistema según lo creyó el faraón de turno ¿qué hizo el faraón para justificar sus medidas de reducción de la población? encontrar un chivo expiatorio encontrar una causa que justificara su agenda y en este caso el peligro que los israelitas siguieran multiplicándose y en un momento determinado se levantaran contra la propia dinastía gobernante ¿qué propuso el señor Atalí para resolver lo que él consideró un serio problema de sobrepoblación del mundo? esto fue lo que escribió en 1981 ¿encontraremos algo o lo causaremos? ¿una pandemia que apunte a ciertas personas? ¿una crisis económica real o no? ¿un virus que afecte a los viejos o a los mayores? no importa los débiles y los miedosos sucumbirán Atalí estaba convencido que debido a la fuerte propaganda los tontos útiles se lo iban a creer e irían solitos al matadero según sus vaticinios si quieres leer toda su obra propuesta aquí está la información para que tú mismo adquieras ese libro lo leas por ti mismo de hecho está en español ahora mismo Atalí no fue el primero en idear un plan de control de la población mediante el exterminio masivo de su gente el faraón en nuestra parasha él fue el primer político del mundo en hacerlo mediante su agenda de muerte contra el pueblo judío en Egipto que repercusión profética tiene esto que repercusión profética tiene esto el profeta Jeremías el profeta Jeremías anunció que vendría un tiempo único un tiempo único para el pueblo de Israel y para los justos de las naciones conectados con Israel donde algo extraordinario ocurriría vamos a mirar su profecía Jeremías capítulo 16 versos 15 y 16 por tanto aquí viene el día declara el Señor cuando ya no se dirá vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado porque los volveré a su tierra la cual di a sus padres mis amigos lo que el profeta Jeremías está diciendo a la comunidad judía de sus días es que así como tuvo lugar el éxodo de Egipto en la antigüedad un éxodo mayor aún tendrá lugar en el futuro cuando Dios mismo intervendrá y sacará al pueblo judío desde todos los puntos cardinales de la tierra y los hará volver a Israel para comprender apropiadamente las palabras del profeta Jeremías debemos utilizar el principio de interpretación de la Torah que forma parte de los famosos trece principios de interpretación de la Torah del Rabino Ismael el segundo principio se conoce como Migezerashaba Migezerashaba quiere decir similitud terminológica de vocablos en contextos diferentes es decir analogía de expresiones que es lo que dice la regla la regla dice lo siguiente si te encuentras con una palabra o expresión que previamente se usa en otro lugar lo que sucedió en la primera vez sucederá en la segunda o sea las provisiones halágicas y proféticas de lo que ocurrió la primera vez ocurrirán de nuevo en la segunda pero de forma más pronunciada más potencializada ¿qué significa esto al dabar que estamos considerando? primero que si en la primera redención la de Egipto un faraón ideó un plan de exterminio masivo para proteger su imperio entonces en la última redención que tendrá lugar en todas las naciones del mundo un plan de exterminio masivo de la población se podrá también en marcha segundo que si en la primera redención para evitar la aniquilación del pueblo escogido Dios envió a Moisés para sacar a los hijos de Israel de Egipto en la segunda y final redención más grande que la primera Dios enviará a uno más grande que Moisés para salvar a los hijos de la luz de la agenda de muerte impuesta por los hijos de las tinieblas ¿y quién es este uno más grande que Moisés? ¿quién es este uno más grande que Moisés? solamente hay uno su majestad electo Jesú de la casa real de David en las enseñanzas de nuestro Rivi Jesú están escondidos códigos proféticos ocultos a la mayoría de la gente pero disponibles para los hijos de la luz si son descifrados de forma apropiada nos van a dar las pautas para no ser víctimas de esta macabra agenda de genocidio mundial contra los hijos de la luz por parte de los hijos de las tinieblas saber sobrevivir en esta segunda redención más grande que la primera es clave para los hijos de la luz saber dónde vivir cómo vivir cómo invertir dónde poner tu dinero dónde no ponerlo aprender por qué el banco es el peor lugar donde poner tu dinero pero al mismo tiempo cómo usar el banco a tu favor no en tu contra conocer cuáles son tus alternativas reales que tenemos en medio de toda esta vorágine de destrucción y muerte que nos rodea mis amigos vivimos tiempos nuevos vivimos una nueva economía nuevas reglas del juego tú no puedes seguir viviendo en el siglo 21 haciendo las mismas cosas que funcionaron en el siglo 20 porque ya no estamos en el siglo 20 Jesús habló crípticamente de la nueva economía que vendría al mundo mencionando por ejemplo a un mayordomo a un administrador que enfrentó sagazmente una crisis repentina que sorprende su entorno para luego decir aquellas famosas palabras que siguen repercutiendo en nuestros oídos los hijos de este siglo son más sagaces en la manera como se relacionan con los demás que los hijos de la luz para vivir exitosamente en estos tiempos proféticos no podemos hacerlos solos en aislamiento tenemos que tener buenos socios buenos amigos tenemos que tener buen apalancamiento económico tenemos que tener buenos consejeros y eso es lo que deseamos para ti una fuente de información confiable una fuente de información profética que te permite estar bien ubicado y bien parado en estos tiempos del fin que nos han alcanzado y nuestro manual de instrucción para estos tiempos es la Torah es la Torah nuestros profetas nuestros videntes y sobre todo la sabiduría y enseñanza de nuestro santo maestro el maestro de justicia de Israel y de las naciones su majestad electo y es su ajavashia de la casa real de David y es por eso es por eso mis amigos es por eso que vamos a ofrecer un webinar un webinar sobre cómo vivir en estos tiempos donde tocaremos temas críticamente importantes como dónde vivir dónde invertir cómo administrar tus recursos económicos dónde nunca tener tu dinero cómo ser financieramente libre cómo hacerte independiente del sistema de control que procura dominar el mundo cómo hacerte autosustentable la Torah los profetas las enseñanzas de nuestro Ribi como aparecen en Azofén Hamal Jutí esconden los secretos de sobrevivencia más seguros y confiables que alguna vez se han escrito es por eso que tienes que estudiar en nuestro centro de estudios hebraicos todas estas cosas hay que hacerlo no hay otro camino que estudiar Torah nuestra frase Shemot se inicia dando a conocer los nombres de los hijos de Israel y así comienza todo el rollo de Shemot el rollo sagrado el cefe sagrado de Shemot y ya la Torah nos tiene acostumbrados que la frase inicial de algo contiene siempre la semilla que se va a desarrollar después Shemot nos dice que hubo esclavitud pero también redención como han dicho nuestros sabios antiguos Hashem nunca trae una enfermedad sobre su pueblo sin antes tener listo el remedio antes de la llegada de la esclavitud la luz de la redención ya brillaba solo que estaba oculta esperando el momento oportuno para su revelación así fue ayer y así será también hoy voy a enseñarte que dice la Torah sobre como vivir en estos tiempos del fin de esta edad presente donde vivir donde invertir como administrar tus recursos económicos donde nunca tener tu dinero como ser financieramente libre como hacerte independiente del sistema de control que procura dominar el mundo como hacerte autosustentable estate alerta para que reserves tu lugar en este gran webinar que tendremos en las próximas semanas y separa tu puesto para que no te pierdas absolutamente nada de lo que la Torah tiene que decirnos sobre este tema en nuestra redención un nuevo éxodo está operando en medio de nosotros los nombres de la lista de los justos aparecen en ella no dejes que tu nombre se quede fuera no dejes que tu nombre se quede fuera feliz el hombre que entienda esto feliz el pueblo que pone atención a lo que la Torah tiene que decirle para su bien feliz el pueblo que abre sus oídos para escuchar lo que el Eterno tiene que decirnos para su prosperidad para su salud largura de días y paz integral Shabbat Shalom amigos Shabbat Shalom 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 estamos extraordinariamente felices de poder anunciar una gran primicia para todos nuestros estudiantes para todos nuestros amigos que nos siguen por todas las redes sociales alrededor del mundo así es una primicia de un gran proyecto sobre el cual hemos venido trabajando durante meses y que finalmente está ahora disponible para todos se trata nada más y nada menos que de la versión hebraica Hasso Fein Jamal Jutit Lebeid David conocida como el código real ahora disponible de forma digital con la última versión realizada a esta magnífica tarea justo al alcance de tu teléfono Android y muy pronto también para Apple Con esta versión digital del código real seremos más responsables y amigables con el medio ambiente protegiendo nuestra flora Así es y no solamente eso Honey sin los problemas de los permisos aduaneros los costos exorbitantes de envíos demoras en las entregas pérdidas daños etc Así es la maravilla textual del código real ahora podrás llevarlo donde quiera que vayas sin los inconvenientes de espacio en la maleta peso en tu equipaje o ediciones agotadas una maravilla de la nobleza de la tecnología en tu teléfono digital o tablet al servicio de la redención Lamentablemente algunos piratas cibernéticos han plagiado la primera edición del código real y se envían copias en pdf de forma subversiva a mucha gente quienes caen en la trampa de recibir este tipo de piratería digital que no es otra cosa que robo de la propiedad intelectual y una violación del mandamiento que dice no robarás y más lamentable aún Honey que personas que se dicen creyentes sean cristianas sean justos de las naciones o Jeudín violen los principios más elementales de la honestidad de la honradez no sólo para enviar cosas robadas sino también para recibir cosas robadas mis amigos tanto el que envía algo robado como el que lo recibe ambos violan el principio bíblico de no robarás por eso es importante que si alguien te ofrece una copia del código real en pdf sepas que es robada y no sólo no la recibas para evitar hacerse cómplice así es sino que lo informes a todos tus amigos y a las autoridades locales y de esa manera dejemos fuera a los piratas cibernéticos que viven destruyendo nuestras naciones algunos piensan que recibir o enviar una copia digital no autorizada del código real en pdf por ejemplo no es nada malo no estoy cometiendo ninguna violación mis amigos hacer una copia digital de cualquier libro no sólo del código real de cualquier libro sin la autorización legal emitida por el autor o la editora es simplemente robo no tiene otra palabra es robo penado por la ley de Dios y de los hombres y no queremos que tú seas víctima de esos piratas sin escrúpulos que viven robando el derecho a la propiedad intelectual de los que nos esforzamos por años y años de trabajo para ofrecer un producto que sea confiable útil repleto de información para aquellos que lo adquieren de forma legítima es importante también poner de sobreaviso a nuestros estudiantes amigos y amigas por todo el mundo iberoamericano que estos piratas digitales son también hackers profesionales que después de que la gente recibe esas ofertas de robo digital siguen robando la información de estas personas que hacen click y aceptan estas ofertas tentadoras diciendo que es gratis supuestamente cuando en realidad aparte de ser un robo de la propiedad privada es una manera de seguir robando a la gente incauta que cae en esas trampas del mundo cibernético moderno no seas tú uno de esos vamos a combatir juntos la corrupción y crear un cerco de protección alrededor de los valores que nos ha enseñado primeramente nuestra Sagrada Torah y que hemos recibido de nuestro amado Rabino que es ser kosher legítimos para que podamos tener esta información de manera apropiada así es ahora puedes adquirir de forma segura y legítima como tú decías kosher legítima ok puedes recibir tu versión digital del código real del Hassofén Hamalhuti con la última edición con más comentarios con un fácil y novedoso sistema que te va a permitir buscar rápidamente palabras claves y otras bondades que harán de tu lectura y estudio del código real no solo algo instructivo como siempre sino ameno e incluso divertido a todas mis amadas mujeres virtuosas que nos siguen día tras día y semana tras semana les invito a adquirir esta Sagrada herramienta de estudio que hemos estado esperando por tanto tiempo y sobre el cual hemos venido trabajando por horas y horas semanas tras semanas hasta tenerlo disponible por fin para todos ustedes ya puedes descargar y tener contigo de forma caché legítima permitida como manda el eterno ¿qué cosa? la última edición del código real en APP mis amigos como editor general de este gran proyecto de la versión hebraica Hasofen Hamahutile David la versión hebraica del Nuevo Testamento les doy la bienvenida a la más avanzada versión tecnológica del código real ahora disponible digitalmente en el sistema Android y muy pronto también en APP así es gracias por hacer posible que juntos logremos grandes cosas para el bien de muchos gracias por adquirir esta magnífica herramienta de estudio bíblico al alcance de tu mano tu versión digital del Hasofen Hamahutile David del código real en un simple clic en tu teléfono o tablet ahora podemos dar a conocer las enseñanzas de nuestro amado Rivi Yeshua mucho más rápido a miles y cientos de miles de personas enviándoles el link para que ellos también lo adquieran y se beneficien de la riqueza espiritual escondida en nuestro noble código real no es simplemente un libro más al alcance de muchos no es un libro más son las palabras de vida eterna de vida eterna de nuestro santo maestro teniendo en cuenta su trasfondo hebraico para la redención del mundo cada vez que nos ayudas a que otros adquieran también esta versión digital de Hasofen Hamahutile David aceleramos la redención y aceleramos el retorno de nuestro Rivi Yeshua Juntos podemos hacer lo que separados es imposible de nuestro ser se no 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 Gracias por ver el video.